Por el medio del terreno, la bola pasa de hit al jardín central. Caminando viene Bruján con la primera carrera del partido. Dale un batazo de hit a tu saludo con los medicamentos enéricos. Línea azul, producto con calidad certificada. Calidad infanca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba mrhomrd. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana. Comexana vive una vida sana. Machacó bien la pelota por el mismo medio del terreno. Por donde venía, por ahí se fue.